Y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno, del gobierno legítimamente constituido. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno, Santiago 11 de septiembre de 1973. Nosotros estamos seguidos y tranquilos. El holocausto nuestro marcará la infamia de los que traicionan la patria del pueblo. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta edición muy especial de nuestros diálogos de facultad, diálogos de humanidades, que es un complemento del ciclo que ustedes han estado observando en materia de la conmemoración de los 50 años del golpe, que hemos mirado desde nuestra visión de las humanidades, de la academia. Hoy día tenemos un invitado verdaderamente muy especial, a quien le queremos agradecer particularmente la gentileza de darnos estos minutos. Me refiero a Baltasar Garzón. Baltasar, muy bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta conversación con nuestra red de posibilidades de verla y escucharla. Muchas gracias. Un honor, un placer estar aquí con todos vosotros en la Universidad de Chile. Contémosles que esta conversación está a través del canal de la Universidad de Chile, a través de todas las plataformas de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, y también, por cierto, a través de Radio Universidad de Chile. Así que esperamos que mucha gente pueda escucharnos y vernos, Baltasar. Inevitablemente partamos por el hecho que más lo vincula con nuestro país, por supuesto, con la conmemoración del golpe militar, que es la detención de Augusto Pinochet. Ciertamente nos vamos a meter en los temas de la conferencia que usted va a dictar. Estamos conversando unos minutitos antes de la conferencia que va a dictar y que son académicamente los relevantes. Pero ese momento que es histórico, ¿cómo lo recuerda, cómo lo vive, cómo ocurrió en términos, desde su perspectiva? Fue el hecho el 16 de octubre de 1998. Se van a cumplir ahora ya 25 años. ¿25 ya? Parece que fue ayer. Las imágenes quedan vívidas en el recuerdo. Y yo ejercí entonces, como magistrado juez central número 5 de la Audiencia Nacional, un pequeño apunte sobre ese organismo judicial en España, es cuáles son sus competencias. Son órganos judiciales con carácter nacional y son órganos judiciales especializados en delitos de terrorismo, crímenes internacionales, crímenes de narcotráfico, crímenes de corrupción, de económicos, de complejos, de alto standing, extradiciones. Es decir, es un organismo con una competencia que explica por qué se radicó en este órgano judicial cualquier acción derivada de crímenes cometidos fuera del territorio nacional. Yo era el juez central número 5 y dos años antes, desde el 28 de marzo de 1996, había admitido a trámite la querella de la Unión Progresista de Fiscales, denuncia era, y de otras víctimas por los crímenes cometidos durante la dictadura argentina. Correcto. Unos meses después, en junio, julio de ese mismo año 96, se presentó una iniciativa similar respecto de los crímenes cometidos durante la dictadura del general Pinochet en Chile. Y esa investigación... Que involucraba incluso a ciudadanos españoles, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso también es relevante en la decisión. Sí, claro, pero no determinante. Perfecto. Esta investigación la llevaba el juzgado central número 6, el juez García Castelló. Digo no determinante que hubiera ciudadanos españoles porque el principio de jurisdicción universal, que es el que daba la posibilidad de la competencia a los tribunales españoles, solo exige que las víctimas, sean de la nacionalidad que sean, se hayan producido bajo las figuras de crímenes como el de genocidio, el de tortura, el de lesa, humanidad, terrorismo, etc. Es decir, crímenes masivos, crímenes internacionales. Cuando esto acontece, la víctima también es universal. No importa la nacionalidad ni el lugar donde se hayan cometido los hechos. Lo importante es que no se hayan juzgado, no se hayan podido juzgar, o se haya impedido juzgar en el lugar donde se cometieron. Es decir, que haya leyes, decretos, leyes de amnistía o impunidad. Es decir, mecanismos que impidan a la justicia indagar e investigar esos crímenes. Y ahí es cuando opera ese principio. Porque hasta donde, desde mi ignorancia, Balcazar, y usted me corrige, por favor, hasta donde yo entiendo, habría una preeminencia de la justicia de la jurisdicción territorial, siempre y cuando esa jurisdicción territorial estuviera en condiciones reales de hacerse cargo de los procesos. Claro, sí. En el caso chileno, la discusión en ese momento era si la justicia chilena, en el año 98, ya han pasado ocho años desde que termina la dictadura y comienza el proceso democrático, si la justicia chilena estaba o no estaba en condiciones de hacerse cargo de esos procesos. Ese es como el debate que se da acá en Chile. Claro, más bien es un debate interno. Es decir, yo no estoy en condiciones, aún hoy, de poder valorar si la justicia chilena cumple como se le exige en la Constitución y en él las leyes correspondientes. Puedo hablar de las de mi país, ¿no? Que a veces dejan mucho que desearlo. Pero en aquel entonces era evidente que todavía estaban vigentes los decretos, leyes de amnistía y el avance de la justicia chilena no era ni sensible ni ostensible. Había una querella que se había presentado en el mes de enero del año 98, si no recuerdo mal, por Gladys Marín, y esa era como la única iniciativa más beligerante que había, que es cuando la Corte Suprema designa al juez Guzmán Tapia como ministro para investigar esos hechos. Era evidente que no había una dinámica de investigación de esos crímenes con el carácter de crímenes de lesa humanidad o crímenes internacionales. Se podía estar investigando el hecho concreto, el homicidio, cualificado, el asesinato o la desaparición, pero no se estaban investigando con ese carácter como que da lugar a la jurisdicción universal. Y esto es lo que determinó que la jurisdicción española, en base a la ley orgánica del Poder Judicial, en su artículo 23, permitía este tipo de investigaciones con los requisitos correspondientes. En ese momento todavía no había habido una decisión del Tribunal de la Audiencia Nacional sobre la jurisdicción. Es decir, durante dos años, dos años y algo más, estuvimos prácticamente en el aire. Había una decisión judicial, que era la mía, otra decisión judicial, que era la de mi colega del Central 6, que habíamos autorizado e impulsado la investigación, pero no teníamos la ratificación del Tribunal sobre la competencia por jurisdicción universal. Esto ocurrió tiempo después. En ese ínterim había una investigación adherida a la de Argentina, que era una pieza separada conocida como Operación u Operativo Cóndor. Así es. El Operativo Cóndor, como ya es sabido, significaba esa concertación entre servicios de inteligencia o policiales de diferentes países para trasladar a oponentes políticos y, posteriormente, víctimas de desapariciones o de torturas o de muerte de un país a otro y entregarlos. Y a partir de ahí se producía esa desaparición o esa muerte o esas torturas. Esa investigación es la que yo llevaba junto con la de Argentina y afectaba, por tanto, a Chile, Argentina y a otros países en los que había sido vigente el Operativo Cóndor, que eran Paraguay, Uruguay... Argentina, Chile y Brasil. Eso es. Entonces, a partir de ese momento, esa investigación estaba ahí. Y llegó el mes de octubre de 1998. De alguna manera, el viaje de Pinochet y el hecho de estar donde estaba la London Clinic y todo lo demás, que originó dos cosas la London Clinic, un periódico en Chile y la orden de detención, que usted decide internacional, no sé qué usted entrega, y que provoca este cambio muy radical, además que tiene ramificación hacia la justicia chilena, porque de ahí se inicia una serie de procesos muy importantes. A veces las cosas suceden de la forma más inesperada, incluso rocambolesca. Efectivamente, si no hubiese estado Augusto Pinochet con una dolencia física en Londres, dentro de la Unión Europea, donde los esquemas, sistemas y normas de cooperación internacional, con un corpus jurídico ya formado como un espacio común jurídico también, hubiese sido bastante más difícil. Y, sin embargo, un elemento fundamental es que en lo que se refiere a la cooperación internacional y a la tramitación de esas investigaciones y de una extradición, en ese periodo judicial, no en el periodo político de una extradición, que es luego lo que acontece y pone fin, no se puede detener. Es decir, la separación y contrapesos de poder entre el poder ejecutivo y el poder judicial es evidente y, aunque se quisiera, y era curioso porque una vez que se produce la detención en Londres, el gobierno chileno le insistía al gobierno español, detengan ustedes esto, incluso al gobierno británico, y decían, no podemos, no podemos, el juez es independiente y no podemos interferir. Y eso es cierto. Baltasar, ¿usted tuvo alguna relación en ese periodo, alguna relación con el poder judicial chileno? ¿Hubo algún intercambio de información? No, estaba prohibido. ¿Eso es prohibido? Sí, al juez, no a mí, al juez Guzmán Tapia, le tenían prohibido comunicarse conmigo. ¿De la Corte Suprema? Yo sí pedí cooperación a las autoridades judiciales chilenas y estaban bloqueadas, es decir, no se produjo ninguna contestación a mis pedidos, lo mismo que no se produjeron tampoco en el caso de Argentina, cuando desde el año 96 yo pedí comisiones rogatorias, información, documentación, incluso hubo decretos presidenciales en el caso de Argentina, del presidente Carlos Menem, después de La Rúa y Dualde, en el que expresamente se suspendía la cooperación para este tipo de casos, no para el resto. Es decir, no, no, había una decisión política firme de no colaborar, de no cooperar en este caso, hasta el extremo, y esta es una anécdota curiosa, un poco rara, y es que el juez Guzmán Tapia, al que yo no conocía, luego lo conocí a partir de 2003, fui a dar una conferencia a la Universidad de Girona, en Cataluña, invitado por el catedrático chileno-español Hernán Ormazábal, y una vez allí Hernán me llamó, Hernán es amigo, un buen amigo mío, y me llamó y dice, tengo una persona que quiero que saludes, y digo, bueno, dime quién es, digo, pásamelo al teléfono, dice, no, no te lo puedo pasar al teléfono, porque tiene prohibido hablar contigo, digo, y esto. Y esa es una prohibición de la Corte Suprema chilena. Sí, bueno, así se me dijo, el caso es que mi colega Guzmán Tapia, no se pudo poner al teléfono, yo me imaginaba la escena entre Girona y Madrid, a Hernán con el teléfono puesto así, y entonces saludé al juez Guzmán Tapia, diciéndole, es un honor, ¿qué tal está? Espero que alguna vez nos podamos conocer, y él me dijo algo similar, y me dijo, muchas gracias por la labor que estás haciendo, y que trabajar, espero poder saludarlo, pero no tocó el teléfono. Qué notable. Y de hecho, no nos conocimos, y no nos dimos un abrazo, hasta años después, en la Comisión de la Memoria de la Plata, a través de un amigo común, el fiscal Hugo Marcañón, que era fiscal general de Bahía Blanca, que sin decirnos a uno y al otro nada, nos reunió en un evento de la Comisión de la Memoria, y allí nos conocimos. Yo lo conocía por la prensa. Qué notable anécdota. Sí, sí, sí. Pero qué notable anécdota y qué pena, ¿no? Sí, claro. Eso daba idea de cómo estaba la tensión judicial. Y cómo se produce después un cambio muy drástico en la composición de la Corte Suprema. A esa altura todavía la Corte Suprema chilena es heredera de la dictadura. Es una Corte Suprema que está instalada mayoritariamente por las designaciones realizadas en dictadura. Eso cambia muy fuertemente después y da la impresión de que el procesamiento de Pinochet es un detonador también de cambios muy profundos en la justicia local. Sí, sin lugar a dudas. A partir del 16 de octubre, cuando yo emito la orden de detención contra Pinochet, que inicialmente ni siquiera iba a ser una orden de detención. ¿Ah, no? No, no, para nada. Inicialmente lo que había era una petición a las autoridades inglesas del Crown Prosecutor Service, que era el organismo con el que tenía que interactuar, para tomar o recibir una declaración, para hacerle un interrogatorio al senador Pinochet. Tanto por mi parte... Ya senador designado vitalicio en esa época, claro. Tanto por mi parte como por parte de mi colega García Castellón. Era yo por el operativo Cóndor, él por la querella más amplia presentada por las víctimas, representadas por el abogado Joan Garcés, que en su día fue asesor de Salvador Allende, que está en la moneda cuando se produce el bombardeo del Palacio de la Moneda el 11 de septiembre del año 73. Y bueno, pues lo que ocurre es que en un momento determinado yo había cumplido todos los trámites y además con un sigilo y un tacto impresionante para que no hubiera errores procedimentales de ningún tipo. Y el viernes día 16 de octubre del año 98, de hecho a las quizás 1.45 de PM, me dicen, mire, no va a ser posible lo que usted pide para la semana que viene, de tomar una declaración, porque este señor se va mañana. Ha pedido el alta voluntaria y se va mañana. ¿Y en ese momento se dice...? Y en ese momento yo recibo esa información, dice, díganos usted lo que quiera hacer. Y es en ese momento cuando un viernes por la tarde, ya en las 2 de la tarde, que no había nadie en la oficina judicial del juzgado del que yo era titular, solo había un funcionario que ya se estaba yendo, salgo a la puerta y le digo, Jesús, no se vaya todavía. Y recuerdo que me dijo algo así como, siempre, siempre me toca a mí. Es casi bíblico ese llamado. Y entonces ahí, bueno, la resolución la armé sobre la marcha, incluso sin tener la causa, el sumario delante, porque el funcionario que llevaba la tramitación se había marchado. Y el armario donde estaba, el archivador estaba cerrado con llave. O sea, tuve que hacerlo de memoria de, en el caso de la operación Colombo, que recordaba de algunos de los integrantes o víctimas de ese operativo. Y así redacté la orden de detención contra Pinochet, con toda la reserva, el secreto, porque yo era consciente que en el momento que se filtrara, pues iba, o podía producirse un adelanto todavía más urgente de la salida. Y tengo que, en honor a la verdad, decir que cuando yo tomé esa decisión, porque era la que tenía que tomar como juez, como persona que estaba investigando y que debía esa resolución a las víctimas, no tenía muy claro que se fuese a cumplir. Porque siempre los británicos son muy sui generis, ¿no? Y en este sentido, ya teníamos experiencia de otros casos en los que la cooperación judicial no había sido todo lo fluida que exigían las normas dentro de la Unión Europea. Pero había que intentarlo. Había que intentarlo y el riesgo era que dijeran que no. Pero el riesgo para mí, profesionalmente, personalmente, como juez, no hacerlo significaba no haber dado todo lo que en ese momento se me exigía como profesional del derecho. Es un momento donde la justicia, la jurisdicción universal opera quizá en el... Quizá en un momento cúlmine de esa operación. No parece haber otra situación que sea tan evidente como esa, ¿no? Sí, pero en ese momento todavía no. Es muy importante porque todo esto que estamos relatando en esta conversación se produce sin que el Tribunal de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal, se hubiese pronunciado ratificando o decidiendo sobre la jurisdicción. Es decir, solo llevábamos dos años porque el Ministerio Fiscal se oponía desde el principio. Teníamos enfrente al fiscal en todas las resoluciones sistemáticamente se oponía a ellas y las recurría. Pero estaban todos los recursos sin resolver. Y el principal que era el de la jurisdicción no lo quería avanzar. Y le decía, pero bueno, plantéalo y que nos diga el tribunal si sí o si no. Porque hay un hecho simultáneo que estaba ocurriendo en estas circunstancias y era que yo desde el mes de octubre de 1997 en el caso Argentina había decretado la prisión incondicional del militar Adolfo Silingo por crímenes similares en la escuela mecánica de la Armada y estaba. Llevaba un año privado de libertad y yo le decía al fiscal y aún no estaba decidida la jurisdicción yo le decía al fiscal pero recurre recurre porque fíjate que digan que no tengo jurisdicción y he tenido privado de libertad a una persona pero es que la orden de detención de Pinochet se hace solo sobre los argumentos que yo manejaba y que las acusaciones de las víctimas los agujeros de las víctimas pretendían finalmente cuando acontece la detención de Pinochet ya se acelera todo el trámite y se convoca a la vista ante el tribunal en pleno de la audiencia nacional al final de enero y los días 4 y 5 de noviembre de 1998 por unanimidad dicen que sí que la jurisdicción española es competente y que por tanto todo lo que habíamos realizado desde el año 96 en adelante era correcto bueno ahí es cuando de alguna forma entró la paz procesal momentánea porque la guerra jurídica entre la fiscalía y el juzgado continuó hasta el último día pero fue bueno porque de esa forma se fue configurando también en España toda la doctrina en torno a los crímenes internacionales al principio de jurisdicción universal que curiosamente nunca se había aplicado antes una anécdota es que cuando yo tengo que decidir la admisión a trámite de la denuncia en el caso argentina me fui a la ley orgánica del poder judicial a la tramitación parlamentaria porque yo pensé que un principio de tanta trascendencia como el de jurisdicción universal tendría que haber tenido un debate o unos debates injundiosos potentes y me llegué a las actas del debate y no encontré ni una sola referencia y yo dije Dios esto o no sabían los legisladores lo que aprobaban o lo tenían muy claro esperemos que sea lo segundo bueno el principio de jurisdicción universal curiosamente siempre ha estado ya en la ley orgánica del poder judicial de 1872 estaban los filósofos del siglo XVII Victoria Hugo Grocio Suárez todos los recogen como los crímenes horrendos no pueden quedar impunes y curiosamente tiene un origen que no era precisamente el de este tipo de crímenes sino el de piratería es decir ahí surge cuando era cuando los crímenes de piratería que ocurrían en aguas internacionales tenían que resolverse entre países en los que decide bueno de alguna forma cualquiera de los países tiene que juzgarlo Baltasar el tiempo corrió rapidito pero hay el otro concepto que nos interesa al menos dejarlo en el posado que es el de la justicia transicional que lo va a tratar con más detalle en su conferencia pero también tributaria de alguna manera en el último periodo al menos de los derechos humanos de toda la legislación internacional en esa materia si nos pudiera explicar un poquitito en qué consiste porque el nombre puede llamar equívoco el concepto que estamos hablando el de jurisdicción universal puede parecer contradictorio con el de justicia transicional o justicia restaurativa porque uno es la investigación penal hasta las últimas consecuencias el otro puede decir bueno hagámoslo de otra forma para que esto se concluya bien esto es cierto la justicia transicional ha tenido varias épocas y se alía con otros principios como el del derecho a la verdad a la memoria como base del principio de justicia pero no siempre toda la justicia puede ser exigida y concedida al máximo nivel y después de muchos años y de tantas y tantas investigaciones y conocimiento posterior que he tenido pues no está escrito nada de forma indeleble como una especie de biblia de cómo tiene que ser esa justicia y hasta dónde si la justicia penal a ultranza es lo más idóneo o no en todo caso para mí es fundamental el derecho a la verdad y el cumplimiento de la misma el derecho a la memoria que haya una investigación judicial y finalmente decidir qué tipo de respuesta da la justicia da el estado a las víctimas que se tiene que producir tenemos ejemplos como Sudáfrica en que la comisión de la verdad fue el mecanismo pero es un error decir hubo impunidad no porque hasta hace muy poquito se han estado cumpliendo algunas penas es decir una comisión de la verdad no excluye otros mecanismos tenemos el caso de Colombia con los grupos paramilitares con las FARC y demás es decir hay una justicia especial para la paz que es justicia transicional pero es una justicia de mínimos es decir si no cumples todos los requisitos que se integran en esa justicia restaurativa hay finalmente una respuesta de justicia retributiva es decir una pena de tantos años pero al final una pena de 25 años por ejemplo como la que han recibido los militares que han sido condenados en el caso Víctor Jara el día 28 de diciembre de este año finalmente y de forma definitiva bien se puede uno plantear esta justicia 50 años después era la justicia que se requería o tendríamos que haber agilizado todos los mecanismos de justicia y tomar iniciativas complementarias para dar una respuesta integral a las víctimas ese es el gran dilema que se sigue debatiendo y discutiendo en países en el mío que es un ejemplo de impunidad absoluto en los crímenes franquistas tan categórico lo digo como que a mí me costó la investigación de los crímenes franquistas mi puesto como juez de la audiencia nacional que me suspendieron por iniciar esa investigación curiosamente hoy día esto ocurría en 2008 y 2000 entre 2008 y 2010 bien hoy y a partir del 19 de octubre de 2022 del año pasado los argumentos que yo utilicé son los que dan vida a la ley de memoria democrática bueno la vida es así la historia de los pueblos es así y a veces la justicia aunque sea poética llega mucho tiempo después Valtar Sargason le queremos agradecer estos minutos y el haber compartido en todas las plataformas estamos en las plataformas de nuestra facultad en el canal de la Universidad de Chile y el radio de la Universidad de Chile muchas gracias por este tiempo y por esta conversación muchísimas gracias y sólo quería decir algo más y es la importancia de no olvidar y la importancia de recordar los hechos que acontecieron y que tuvieron una influencia decisiva en nuestra democracia de la que la justicia forma parte integrante el negacionismo es la antesala del fascismo de la remodelación y un ataque al núcleo de la democracia es muy importante tener esto en cuenta nadie está por encima de la ley y ninguna democracia se quiebra por la aplicación de la ley de la justicia de nuevo muchas gracias Baltasar un gusto y a ustedes por supuesto muchas gracias por acompañarnos y nos volveremos a encontrar en otro capítulo de diálogos de humanidades y nos vemos hasta el próximo capítulo de diálogos